Durante la presentación de la 21 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, la Sociedad del Conocimiento, la cual se llevará a cabo del 20 al 23 de octubre del año en curso, el director del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, Alberto Sánchez López, explicó que los estímulos económicos para las profesionistas indígenas oaxaqueñas les brindan la oportunidad de obtener las bases intelectuales para mejorar sus comunidades, herramienta que el director consideró combatirá la sumisión. Es deseable que se desarrollen, sí, lo que sí tendrán más elementos para empoderar a la mujer, por eso hablamos de un programa que seme al cubo, mujeres que mejoran al mundo y en este caso que mejoren a su comunidad. La ciencia y la tecnología no puede hacer de la mujer un elemento casada con la ciencia, ellas tienen que ejercer su derecho, en su caso que ellos los quieran, de ser madres, de ser ciudadanas, de ser mujeres responsables, de ser empresarias. Sánchez López comentó que los apoyos para la obtención de posgrados constan de un incentivo económico y una beca de 24 meses para estudiar fuera del país, acción que dijo brinda a las mujeres indígenas más espacios en el campo laboral, luego de que en algunas comunidades de la entidad aún se presentan prácticas patriarcales que ponen a las féminas en estado de vulnerabilidad. Siempre labran, pero ellas ya son líderes, ya pasaron ese nivel. Aquí tenemos los cursos remediales, que tienen que ver sobre aspectos desde mismo psicológicas sin perder ellas las capacidades que tienen. Traen un nuevo idioma, traen su lengua nativa, traen el español, traen el inglés o cualquier otra lengua. Es decir, ya son máquinas que ya no se van a dejar subordinar por nadie, ellas se van empoderando, ellas son poderosísimas. Si las observa usted desde que entran a como salen y después de ir a Canadá, Estados Unidos y crear su maestría. Finalmente, el director de la COSIT extendió la invitación a las interesadas para ser acreedoras de los apoyos económicos y con ello integrar a las mujeres indígenas en el ámbito académico de la ciencia y la tecnología. Que ya no haya el ejemplo de mujeres que tienen un gran talento, sean ninguneadas por ningún hombre o por algunas mujeres que todavía tienen la idea de que el macho es el que manda. Aquí no se trata del que manda, sino el que tiene mejores capacidades para desarrollar la ciencia, la tecnología, la dirección de la política. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.